Música Tengan todos muy buen día, reciban un cordial saludo de los estudiantes de ingeniería civil de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. En esta oportunidad les presentaremos el trabajo de investigación que lleva por título Comparación entre las metodologías MIM y tradicional en el diseño, programación y presupuesto en expedientes de carreteras en Perú. Aplicado en la carretera Mayo-Cuanta de 2020, este trabajo de investigación fue dirigido por el magíster ingeniero Emerson Lizalba Larcón, desarrollado por Gamboa Bautista Andair, Ixpans Candiote Raúl, Torres Espino Emilio, Sosa Arango Élida y Vera Cárdenas Max José. Bueno, la introducción. Este trabajo de investigación surge de la necesidad de dar a conocer y aplicar las nuevas tendencias que existen en la industria de la construcción. Nuevas metodologías que de alguna u otra manera ya son conocidas, pero no del todo, como es el caso del BIM, que ya no es novedad para muchos ingenieros. Pues esta metodología se basa en la optimización de todas las etapas del proyecto, tiempos y costos. En esta investigación se pretende saber qué variación resulta al aplicar la metodología BIM a un proyecto de carretera evaluado desde el punto de vista de un proyectista del que elabora el expediente técnico. Bueno, la delimitación del problema espacialmente tenemos que el expediente técnico es un proyecto de carretera ubicado entre los departamentos de Huancabelica y Ayacucho, en la provincia de Churcampa, Iguanta. Este trabajo de investigación se desarrolló entre junio y octubre del año reciente 2020. La temática de unidad de análisis es la comparación cuantitativa y cualitativa del diseño geométrico, programación y elaboración del presupuesto entre un proyecto de carretera implementando la metodología BIM. Bueno, el problema general tenemos que, ¿en cuánto mejora la aplicación de la metodología BIM en la elaboración del expediente técnico de una carretera frente a la metodología tradicional respecto a los tiempos y costos? Bueno, si yo aplico la metodología BIM, ¿cuánto mejora esta aplicación a lo que actualmente es? Otro problema, el problema específico tenemos primero, ¿en cuánto se reduce el tiempo de diseño y cómo mejora la interoperabilidad con softwares BIM frente a softwares tradicionales para el diseño geométrico de un proyecto vial? Como segundo problema específico, ¿en cuánto varía el presupuesto por kilómetro de carretera de un proyecto vial y la elaboración de éste empleando la metodología BIM en comparación a la metodología tradicional? Como tercer problema específico tenemos, ¿cómo mejora la programación de un proyecto vial con el uso de softwares BIM en comparación a softwares tradicionales para una apropiada gestión, obedeciendo los plazos establecidos que requiera cada actividad de la ejecución del proyecto? Como cuarto problema específico tenemos, ¿cuál es la variación de los costos para elaborar un expediente técnico de carretera aplicando la metodología BIM en comparación a las metodologías tradicionales en Perú? Bueno, este trabajo de investigación tiene principalmente estas importancias de manera social, afianzar pues a los proyectistas en el área de transportes sobre los resultados óptimos y coherentes que se obtienen al aplicar la metodología BIM en el aspecto económico, conocer la variación económica que implica emplear la metodología BIM en los proyectos viales Bueno, en este orden de ideas tenemos el objetivo general, que es comparar y analizar la mejora en el tiempo y presupuesto al implementar la metodología BIM en la elaboración del expediente técnico frente a la metodología tradicional Como objetivos específicos, primero tenemos realizar el diseño geométrico de un proyecto vial utilizando los softwares de Autodesk, Civil 3D e InfraWorks y comparar la operabilidad de estos Como segundo objetivo específico tenemos, elaborar un presupuesto para determinar la variación presupuestal por kilómetro y la variación del costo de elaboración del presupuesto de un proyecto vial utilizando DELPIN Express 2360, tomando como referencia el expediente del proyecto existente y sus softwares utilizados El objetivo específico tercero, tenemos que elaborar la programación de un proyecto vial y señalar las mejoras en la elaboración de este utilizando DELPIN Express, DELPIN 360 y NAVEJWORK Como cuarto objetivo específico tenemos, determinar la variación de costos en la elaboración de expedientes técnicos para carreteras en Perú aplicando la metodología BIM y la metodología tradicional en base a expedientes técnicos existentes, encuestas y estudios Bueno, la base teórica, continuamos La metodología tradicional, bueno la metodología tradicional es aquel que nosotros la definimos como es aquel donde se utilizó para el diseño geométrico, el software Autodesk Land para la elaboración del presupuesto el software S10 en su versión 2005 y la programación de obra en Microsoft Project, cualquiera de sus versiones Bueno, ¿qué es la metodología BIM? Como ya les había dicho, en esta parte les señalaré que es una base de datos única ya sea gráfica y no gráfica Bueno, esta metodología tiene que ser, bueno, es coordinado, coherente, computable y cuantitativo ¿Por qué se dice que es coordinado? Porque es multidisciplinario y multiusuario Acá pueden implicar en un mismo proyecto muchas disciplinas y muchos usuarios, o sea, muchos especialistas Es coherente, ¿por qué? Porque es un único modelo y pues en él se trabaja desde múltiples puntos de vista Y también se dice que es computable, pues a partir de este modelo se puede cuantificar y cualificar la infraestructura que se está diseñando o se está proyectando También se dice que es continua ¿Por qué? Porque esta metodología abarca toda la fase de un proyecto Desde su diseño conceptual hasta su renovación o demolición Bueno, tenemos que definir las dimensiones del BIM y los niveles de desarrollo del BIM Bueno, las dimensiones del BIM tenemos siete dimensiones Bueno, seis dimensiones que van desde el 2D hasta el 7D Y en los niveles de desarrollo o niveles de detalle tenemos desde el LOD 100 hasta el LOD 500 Cinco niveles de detalle, niveles de desarrollo Bueno, ¿a qué se refiere el BIM 3D? El BIM 3D brinda información y documentación, visualización detallada de los elementos O sea, a partir de este modelamiento y visualización 3D podemos nosotros obtener información y documentación El BIM 4D, ¿a qué se refiere la planificación de la obra? Bueno, en esta etapa se vinculan objetos paramétricos a partidas de construcción Con fin de generar la simulación de la construcción Que gracias al BIM 3D y a un diagrama de Gantt puede tenerse una construcción virtual Bueno, ¿y el BIM 5D? Bueno, este BIM 5D se refiere a que a este BIM 4D le añadimos costos Pues a cada objeto paramétrico le añadimos un costo y partida de construcción correspondiente Bueno, ¿a través de qué nivel de desarrollo o nivel de detalle podemos desarrollar el BIM? Bueno, se puede desarrollar desde el nivel de desarrollo 300 Ya que desde este nivel de detalle ya podemos nosotros asignar Que podemos tener o estar desarrollando modelos o objetos paramétricos O sea, que tengan características determinadas Bueno, el BIM en el Perú Acá tenemos un cuadro resumen de las acciones Plan BIM en el Perú Que se van a ir desarrollando desde este año hasta el 2030 Ese es el objetivo del gobierno Bueno, en este trabajo de investigación El diseño geométrico de la carretera Para el diseño de la carretera se tuvo en cuenta las recomendaciones Y bueno, las normativas que nos menciona el manual de carreteras Diseño geométrico DG 2018 Del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú Bueno, continuando con el marco conceptual Tenemos a los softwares que utilizaremos en este trabajo de investigación Será el Civil 3D, InfraWorks, Delphine Express, Software Naviswork El Civil 3D No, el Civil 3D Es una solución para el desarrollo y documentación que admite flujos de trabajo BIM Es un software BIM El InfraWorks 360 Que es una herramienta de diseño conceptual Además de análisis y cálculos Y es una plataforma BIM para proyectos de infraestructura Ya que en él se puede vincular con muchos softwares Como es el caso del Civil 3D El Revit Y otros softwares que se puedan utilizar en un proyecto de infraestructura El Delphine Express Es utilizado para la programación y también para la presupuestación Para el BIM 4D y 5D Bueno, en este software podemos diseñar costos unitarios Presupuestar, metrar, valorizar y desplegar interfaces de usuario Con capacidad de crear y visualizar en tiempo real La totalidad de los costos y recursos que vamos a utilizar en dicha obra o infraestructura proyectada Y el Autodesk Navis Work Management Pues este Autodesk Este software Autodesk Sirve para la comprobación y análisis de la construcción progresiva de la obra Continuando con la exposición Daré algunos alcances del capítulo 3 El cual es de la metodología de la investigación Bien, el enfoque optado por la presente investigación es cuantitativo Ya que para estudiar cada variable recurrimos a datos numéricos y a un análisis estadístico En caso de los datos numéricos se obtuvieron los costos de un presupuesto y el tiempo de programación De un expediente ya existente Y respecto al análisis estadístico se realizará con datos obtenidos de una encuesta Bien, el tipo de investigación que desarrolla este proyecto Viene a ser observacional, retrospectiva, transversal y analítica Observacional es porque no existe intervención del investigador Sobre los resultados los datos reflejan la evolución natural Retrospectiva es porque los datos procesados fueron recogidos donde el investigador no tuvo participación Transversal es porque recolectan datos en un solo momento En un tiempo único Su propósito es describir variables y analizar su incidencia Y analítica es porque la investigación engloba seis variables Bien, tenemos el alcance La investigación busca conocer las variaciones en los costos, tiempos y ventajas de elaboración del expediente de un proyecto Según los softwares usados por las herramientas tradicionales y la metodología BIM El diseño de la investigación El diseño de la investigación es no experimental cuantitativa Debido a que no se manipularon de manera deliberada las variables Sino se extrajeron ya de un proyecto existente En este caso de un expediente Población y muestra La población La población estudiada para la presente investigación está constituida por los proyectos viales Las cuales se encuentran dentro del Perú Sobre las cuales se evaluará el diseño geométrico Presupuesto, tiempo de programación Cosa de elaboración del expediente Mediante el uso de herramientas tradicionales y la metodología BIM Muestra Para el desarrollo de la investigación Se acordó tomar como muestra el proyecto vial Que lleva como título Expediente técnico de proyecto Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Imperial Mayo-Jayacucho-Tramo-Mayo-Guanta Estos datos fueron obtenidos de los archivos del PROBIAS Expediente que pertenece al año 2010 La hipótesis de la investigación La hipótesis general Aplicar la metodología BIM disminuye el tiempo y el costo de la elaboración del expediente técnico de un proyecto vial En comparación a las herramientas tradicionales Hipótesis específica Diseño geométrico de un proyecto vial Con respecto al diseño geométrico de un proyecto vial Se va a usar el software BIM para optimizar tiempos y costos en el diseño de este A comparación del software antiguo Además se va a presentar una mejor operabilidad Permitiendo visualizar y corregir los errores en menor tiempo Ya que se obtiene una representación digital en un 3D Respecto al presupuesto de un proyecto vial Elaborar un presupuesto de un proyecto vial con el software Delfin Express BIM 360 Se optimiza la operabilidad del mismo obteniendo un presupuesto entendible, conciso y transparente Pero a su vez aumenta el costo de elaboración del presupuesto en comparación a otros softwares antiguos Respecto a la programación de un proyecto vial Bien, el BIM 4D va a permitir mejorar la operabilidad respecto a los softwares tradicionales Y va a permitir simular el proceso constructivo de la obra Esto se va a realizar gracias al Delfin Express y al Naviswork Tenemos también los costos de elaboración de un expediente técnico Estos datos se van a extraer gracias a las encuestas realizadas a los distintos profesionales de nuestra región Bien, tenemos la operacionalización de variables Bien, tenemos la variable de la metodología BIM Esta es una base de datos única que contiene información gráfica y no gráfica Cuya definición operacional es un método actual que utiliza softwares modernos con una visualización real Cuyo proceso se mide a través de su operabilidad, costo y tiempo Medida por la operabilidad, costo y tiempo Sus indicadores son la visualización del proyecto, el tipo de software, los participantes para el proceso de construcción E inversión requerida y tiempo requerido El tipo de variable es independiente La metodología es una variable independiente La metodología tradicional es un software usado tradicionalmente como el S10, el Project y el AutoCAD Es un método el cual se usa en distintos softwares cuyo rendimiento se mide a través de su operabilidad Costo y tiempo Los indicadores de esta variable son la visualización del proyecto, tipo de software, participantes para el proceso de construcción Inversiones requeridas y tiempo requerido Y el tipo de variable es independiente El diseño geométrico de proyecto vial Se encarga de determinar las características geométricas de una vía a partir de factores como el tránsito, topografía, velocidad De modo que se pueda circular de una manera cómoda y segura Bien, esta es medida por el tiempo y el tipo de dimensión Estos indicadores son los planos de ejecución, tipo de software, dependientes Bien, es una variable dependiente Tenemos también variables de presupuesto de un proyecto vial, programación de un proyecto vial, costo de elaboración del expediente técnico de un proyecto vial Estas variables, por ejemplo, el presupuesto va a ser medida a través del precio Y sus indicadores son el presupuesto de la obra, los costos obtenidos por el análisis estadístico La programación de un proyecto vial, medido por el tiempo Cuyos indicadores son el calendario de avance, rendimiento, términos cumplidos y la productividad El costo de elaboración del expediente Esta, su dimensión viene a ser el precio de los costos de elaboración Sus indicadores serán los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a profesionales de la región Y también el precio por kilómetro Incluso también el tiempo que les lleva Bien, el tipo de variable es dependiente Tenemos técnicas de instrumentos Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó siguientes técnicas Las encuestas y documentarias Los instrumentos se usaron fichas de encuestas Y se realizó un análisis y estudio expediente proyecto vial Continuando, voy a explicar acerca del procedimiento En la realización del diseño geométrico Con el software Civil 3D Bueno, lo primero que hemos hecho Fue sacar los puntos topográficos desde Google Earth Luego Como siempre se hace Pues abrimos el Civil 3D También abrimos la plantilla Una plantilla, ¿no? Para poder diseñar Luego importamos los puntos Creamos las superficies Y luego exportamos en el formato Land XML Bueno, para También diseñar en una Forma más real En el software InfraOrx Bueno, acá también En el Civil En el Civil 3D Se ha geolocalizado Se geolocaliza El terreno que se está estudiando Luego Como dije Luego abrimos el InfraOrx Y creamos un proyecto Y luego también Importamos Luego importamos el archivo Land XML ¿No? ¿Para qué se hace? ¿Para qué lo hemos hecho en? En el software InfraOrx Porque Aquí como se ve Como se ve Se ve Más real ¿No? Más real La carretera es más real Bueno Y también Una vez que estemos diseñando Acá Una vez que esté haciendo La carretera en el InfraOrx También Hay opciones Para poder Hacer la parte estructural Como Es El puente En este caso ¿No? Y también Se puede modelar En el Revit En el Revit ¿No? Se puede modelar Bueno Después Como ya tenemos Los puntos En el InfraOrx Lo llevamos al software Civil 3D Y pues Hacemos que reconozca El alineamiento Creado ¿No? En el InfraOrx Y bueno Empezamos con los puntos Eh Que hemos sacado Desde Google Earth Y pues Diseñamos nuestra Carretera En el Civil 3D Aquí también Eh Tenemos las tablas Del diseño Geométrico Que se hizo En el Software Civil 3D Bueno La clasificación Esta carretera Lo hemos diseñado En el Civil 3D Según la normativa Vigente Actual ¿No? Eh El diseño Geométrico 2018 El índice Medio Diario Anual Fue de 1200 El tipo De carretera Segunda Clase Eh La orografía Tipo 2 Es un Terreno Ondulado Bueno Después Pasamos al diseño Geométrico En planta De igual manera Acá también Lo diseñamos Pues todo Lo hemos diseñado Con la normativa Vigente DG 2018 Y cada uno Acá Como se ve Pues está Con las tablas ¿No? Por ejemplo Velocía Diseño Está en DG 2018 La normativa Vigente Y está en la tabla 204.01 Cada uno De ellos Lo hemos Eh Sacado Todos estos valores Lo hemos sacado Utilizando pues Estas tablas ¿No? De la normativa De igual manera Se hace el diseño Geométrico En perfil Hemos diseñado Las curvas Verticales ¿No? Y estos datos Lo hemos Utilizado Sacando de las tablas Que se encuentran En la normativa Luego También Hemos diseñado Los sobreanchos ¿No? El número De carriles Dos ¿No? Vehículo de diseño Todo ahí Bueno También La sección Transversal ¿No? Según La normativa Acá Está todas Las tablas De donde Hemos sacado Obtenido Bueno En otro caso Pues hemos Calculado Con Las tablas ¿No? Bueno Luego Acá Tenemos El Plano De la carretera En planta Este es El plano De la carretera En planta Y este Esta es Pues De perfil Longitudinal Bueno En este caso Solo Hemos hecho Una parte De la carretera ¿No? Hemos diseñado Solo Los Tres kilómetros Y Hemos separado En dos tramos Para que El plano Sea Mejor ¿No? Ya sea En la visualización ¿No? Se vea Mejor Entonces Acá Tenemos También La planta El perfil Longitudinal Lo hemos Trabajado En escala Uno En dos mil Acá tenemos Las secciones Transversales ¿No? Y Solo puse Una parte ¿No? Porque Hay Porque se ha Hecho Pues se hace ¿No? De la progresiva Iniciada Hasta la progresiva Final ¿No? Que es Tres kilómetros Bueno Acá Como un ejemplo Lo saqué Para poder mostrarlo Y Cómo se calcula ¿No? El área de corte El área de relleno Por ejemplo Acá En esta figura ¿No? Que nos Muestra En el Civil 3D Aquí El En este caso Acá se hace El corte Y este corte Lo llevamos Pues al Acá Lo rellenamos ¿No? Corte Relleno Bueno Esto se hace Pues en cada progresiva ¿No? A 20 metros También De igual manera El movimiento De tierras ¿No? Cada progresiva Pues ¿No? Tenemos Movimiento De tierras Esta también Es un ejemplo Nada más De todas Que hay Luego Eh Hemos obtenido Resultados ¿No? Eh El diseño De carreteras En el Civil 3D Hemos obtenido Todos estos resultados Bueno Bueno Se obtiene Pues en Volumen ¿No? En metros cúbicos La cantidad De material ¿No? Por ejemplo Acá Tenemos El volumen Total Relleno Tenemos Esta cantidad 4300.39 Eh De corte Tenemos A 342.361.79 Eh De pavimento 2920.62 Eh Base En la base 5120.02 En la subbase 5263.07 ¿No? Todo en metros Cúbicos Bueno Eso sería En cuanto al diseño Eh Con el Civil 3D ¿No? Los resultados Siguiendo con la presentación Ahora les voy a hablar Sobre el presupuesto Y la programación De obras Con el software Delphinexpress Bueno Como ya hemos visto Anteriormente Ya se obtuvo El volumen total De relleno De corte De pavimento De la base De la subbase ¿No? Entonces Lo que se va a hacer Ahora es relacionarlo Con las partidas Que ya Que ya están En el expediente técnico Con los que se ha Trabajado Como lo son La conformación De terraplenes Con material De corte excedente La excavación En explanaciones En roca suelta Pavimento De concreto Asfáltico En caliente Base granular Y la subbase granular Entonces Para empezar A crear Nuestro presupuesto Con este software Lo primero Que hay que hacer Es darle click En esta parte En elaboración De presupuestos El cual nos va a llevar A una ventana Donde nos va a pedir Un usuario Y una contraseña Por defecto El usuario Es administrador Y la contraseña Es 123 4 Y de este modo Nos va a llevar A esta ventana Donde nosotros Vamos a apreciar Los costos unitarios Las listas De insumo Y los proyectos Con los que se ha estado Trabajando Entonces para Empezar a crear Un nuevo proyecto Debemos ir a este botón Nuevo Y crear nuestro proyecto El cual nos va a pedir Cierta información Como lo es El nombre del proyecto El cliente Tipo de obra La ubicación La fecha de elaboración La duración de la obra O una estimación El inicio de obra El calendario base Los periodos Y la modalidad de ejecución Ya sea Si tú obres por contrato O por administración directa Bueno una vez que Hemos insertado Esos datos Nos va a llevar A una ventana A una interfaz Principal Donde vamos a poder Notar Tres partes Importantes La ventana A Donde se va a realizarse El presupuesto A través del formato Que ya comúnmente Conocemos Es decir El título Subtítulo Subtítulo Y las partidas Etcétera En la parte B Donde vamos a poder Apreciar y editar Los insumos Del análisis De costos unitarios Las especificaciones Técnicas Y los metrados También en esta parte Vamos a poder ver Un entorno de Excel Un entorno de Word Y bueno En la parte C También vamos a ver Lo que es El resumen De la obra Es decir De aquí vamos a poder Apreciar lo que es La suma total El costo directo El IGB Y lo que más nos interesa El presupuesto total De la obra Y bueno Para empezar a crear Nuestro presupuesto Que es nuestro software De primero Debemos digitar Digitar los títulos Los subtítulos Las partidas Que están Que se van a desarrollarse En nuestro proyecto Y cuando le hacemos Clic en una partida Automáticamente En la parte izquierda Se nos va a aperturar El análisis De costos unitarios Donde nosotros Vamos a poder Insertarle el rendimiento Los insumos Ya sea mano de obra Materiales O equipos O si Esta partida Tiene subcontratos O subpartidas También nos va a poder Nos va a dar la opción De hacer nuestras Especificaciones técnicas En un entorno de Word De la partida Donde ya no va a ser necesario Hacerlo en otro lado Entonces También nos va a dar La opción De hacer los metrados Con este formato Que ya conocemos Como vemos aquí Este formato Es más que nada Para lo que es Obras verticales Pero para lo que son De transportes Para lo que son vías No es lo No se adapta No se adapta tanto Entonces también nos va a dar La opción De ir a un entorno Excel Para poder nosotros Modificar El formato Donde Como quisiéramos Hacer nuestro Nuestro metrado Cabe señalar Que el metrado Que tu hagas acá Ya se va Conectar Automáticamente A tu presupuesto Ya no va a haber La necesidad De hacer un copia Y pega Del valor Entonces Es la gran ventaja De este software También Bueno aquí Al hacer todo Nuestro presupuesto Se nos va Se va A verse O se va a perturbar El cuadro de resumen Donde se va a poder Notar el costo directo De algazos generales De utilidad El parcial El IGB Y lo que más nos interesa El presupuesto total Bueno Entonces alguna vez Hecho nuestro presupuesto Con el Delphine Express Nos va a dar la opción De poder exportarlo En PDF O a Excel Para poder nosotros Entregar Para la respectiva De evaluación Bueno Como conclusiones Tenemos que el Delphine Express Está más enfocado Más para proyectos En identificaciones Lo que hace que Al querer hacer un presupuesto Una programación De un proyecto Vial No se podrá explotar Al 100% Las bondades De este software Ya que Tal vez con la interacción Con el SIL 3D Va a traer una fallida De interoperabilidad Para realizar los metrados Es decir Que el Delphine No va a poder Realizar los metrados Que es lo que más Quisiéramos Que haga Para poder Minimizar los tiempos Y los costos También Bueno Es una gran desventaja Aparte de lo que es el Delphine Muy al contrario A lo que pasa Con la interacción Con el Lord Revit Con el Lord Revit Si puede hacer los metrados Si puede leer los metrados Mejor dicho Y hacer normal Tu presupuesto También otra Otra ventaja Que trae el Delphine Es la programación De obras Y para hacer Esta programación De obras Simplemente tienes Que ir a este botón En la parte superior Del software En la parte donde dice CPM Y elaborar tu Programación De obras El Delphine Nos va a dar La oportunidad O la opción De modificar Estas partes Los días La duración De cada actividad Según el criterio E interconectar Las actividades Que están aquí Bueno También nos va a dar La opción De poder exportarlo Al MC Project O tal vez a un PDF Ya listo Para su respectiva Evaluación Como conclusiones Tenemos que La gran ventaja Que trae El Delphine Express Es que Tú puedes hacer Tanto tu presupuesto Como programación De obras En un solo lugar A diferencia De otro software Donde solamente Haces tu presupuesto O solamente Haces tu Programación De obras En este caso El Delphine Te va a dar Esa opción De hacer Ambos En un solo Lugar No una sola Ventana Mejor dicho Entonces Esa sería La gran ventaja De este software Muchas gracias Ahora le cedo La palabra A mi compañero Continuando Con la exposición Daré detalles Sobre el procedimiento Para la planificación Con Navisworld Navisworld Nos permite Vincular Nuestro modelo 3D A un cronograma De construcción Para darle Un nuevo valor La simulación 4D Nos permite Experimentar El proceso De construcción Mucho más Antes de que comience Combina La coordinación Del modelo Con las tareas De un cronograma De construcción Y sus costos Del proyecto Para generar Simulaciones Y análisis Del tiempo Y costo En esta oportunidad Nosotros realizaremos Una vinculación Con un modelo 3D Realizado En el Civil 3D Y Una programación Realizada En el programa Project Mediante Un archivo De tipo CSV Ya que No se puede Realizar Directamente Una vinculación Entre Civil 3D Y Project Y el Programa Project La elaboración De programación De obra Con Navisworld Básicamente Se va a dar Gracias a una herramienta Muy importante La que es Timeliner Esta herramienta Nos va a permitir Vincular Nuestros modelos Para que Para realizar Una simulación Y Que esta sea Basada En el tiempo Y en el costo Bien Aquí en la ventana Podemos observar Esta herramienta Timeliner Ahora Los principales Pasos Para realizar Esta planificación Con el Navisworld Son los siguientes Uno El diseño De proyecto Vial Con Civil 3D División En regiones De la obra lineal Exportar A sólido La obra lineal Vincular El archivo De planificación De construcción Configurar Las opciones De la construcción Y realizar La simulación Bien Diseño De proyecto Vial Con Civil 3D Este paso Es muy importante Este paso Se va a realizar En el Civil 3D Esta tiene que Realizarse De la mejor forma Respetando La DG 2018 Para que Para que se pueda Observar Las dificultades Que se puedan Puedan Presentarse Durante la construcción Recordemos Que es muy importante Realizar Un buen diseño Geométrico De carreteras Bien Seguidamente Tenemos La división En regiones De la obra lineal Bien Este paso También es importante Ya que Esta nos va a permitir Realizar Este Un sólido O sea Convertir Nuestro alineamiento En un sólido Bien En este cuadro Se observa Que se va a nombrar El archivo Esta se va a llevar Dentro del Civil 3D Posteriormente Gracias al splin De regiones Se va a realizar La división De nuestro alineamiento Y De esta manera Se va a lograr Realizar Este Convertir Un sólido O sea El alineamiento Se va a convertir Al sólido A un sólido Correcto Gracias a esta herramienta Que se encuentra aquí Denominada Extrancorretor sólido Al realizar O al convertir Nuestro alineamiento A un sólido Se va a observar Este tipo De figura Digamos En nuestras pantallas Esta viene a ser En 2D Ahora Si queremos Observar nuestro sólido En 3D Sería la siguiente Correcto Una vez realizado esto Ya se puede Realizar la vinculación Pero recordemos Que tenemos Que conseguir Un archivo Que sea de tipo CSV Para ello Realizamos primero La programación En el proyecto La cual Se encuentra En la parte superior Esta Bien Esta se va a guardar De esta forma Proyecto 1 Y tiene El archivo De formato M.pp Recordemos Que esta No se puede Exportar Al Navisworld Por ello Por ello Se va a convertir Esta A un archivo De tipo CSV Bien Observamos Las características Y las diferencias La parte inferior Se ve que están Separadas Simplemente Por comas Correcto Bien Una vez Una vez Hecho Ello Lo que se va a hacer Es ingresar Al Navisworld Entrar Y hacerle clic A la herramienta Importante Que permite La vinculación La cual es El Timeliner Posterior a ello Se va a importar El archivo De tipo CSV Y se va a lograr Obtener una vinculación Bien En la parte superior Observamos El sólido Del alineamiento Y en la parte inferior Observamos La programación Si hacemos correr esto Esos serían Nuestros resultados Bien Observamos Observamos O sea mire Podemos ver Cómo sería La simulación De nuestra construcción Del proyecto vial En la parte superior Observamos Los carriles Se van armando Los carriles Y en la parte inferior Vamos a observar La parte final A ver Un momentito Bien Observamos Cómo se va construyendo ¿Verdad? Y en la parte inferior Observamos Esta viene a ser La parte final De nuestro alineamiento Y observamos Cómo se ha construido Primero La subbase O sea La base El pavimento Luego vienen Las aceras Y los taludes Entonces De esta manera Podemos ver La evolución De la construcción De nuestro proyecto Podemos ver La fecha Y hora De construcción Entonces Vemos que Es muy importante Saber ese tipo De programas Ya que nos permitiría Identificar Algunos problemas Que puedan haber Durante el proyecto Durante la construcción De nuestro proyecto Eso es todo Muchas gracias Continuando con la exposición Expondremos Nuestra encuesta Y resultados La encuesta La encuesta Fue dirigida A ingenieros civiles Dentro de nuestra región Pero Ya que hubieron pocos Que eran especialistas O que hayan manipulado Herramientas BIM Tan solo llegamos A obtener Nueve encuestados Las preguntas De nuestras encuestas Se clasificaron Según El tipo de proyecto Evaluando Su costo Por kilómetro El costo Del presupuesto Total por kilómetro Y el costo Y tiempo De los softwares Usados Tanto de herramientas Tradicionales Como herramientas BIM En el caso De herramientas Tradicionales En el siguiente cuadro Podemos ver Los datos Que obtuvimos Para el Autocadland El S10 El Microsoft Project Preguntamos Su costo Y su tiempo Para cada uno De estos Y asimismo La cantidad De kilómetros Total de la obra Si es de construcción O de mejoramiento Y asimismo El presupuesto De esta obra A continuación También mostramos Las herramientas BIM Hicimos también Las preguntas A cada uno De nuestros encuestados Sobre el tipo De proyecto Que en este caso Obtenimos Más Tipo Más respuestas Sobre obras De mejoramiento Y una de construcción Y una de ampliación Como podemos ver Tan solo llegamos A obtener Respuestas Sobre el AutoCAD Civil 3D O el InfraWorks Pero ninguna respuesta Sobre el Delphine O el Naviswork A continuación Mostramos un resumen De los resultados De nuestra encuesta En la siguiente tabla Como podemos ver Están clasificados Por herramientas tradicionales O herramientas BIM En proyectos De mejoramiento De carreteras El costo Por kilómetro De herramienta Con el uso De herramientas BIM Frente al uso De herramientas Tradicionales Tiene una reducción De 48 mil soles Equivalente A una reducción Del 12% En cambio En proyectos De construcción De carreteras El costo Por kilómetro Con herramientas BIM Fue de 1 millón De 1 millón 255 mil Esta fue la reducción Y esto Tendría a ser Equivalente A un 65.59% El cual Nos daríamos cuenta Que ya que tuvimos Tan solo Dos encuestados Que respondieron Estas preguntas Sobre proyectos De construcción Descartaríamos Estos datos Y nos quedaríamos Con los datos De una reducción Del 12% Al usar herramientas BIM Ya que esta Va de acuerdo Con otros análisis Previamente hechos A continuación Mostramos También El análisis De los usos De los softwares Que Con el Civil 3D Frente al AutoCAD LAN Su implementación Es más cara En un 27.93% Pero Esta alza Del costo Estaría respaldada Por la disminución Del presupuesto Ya que al usar El Civil 3D Se obtiene Una Ganancia De 1688.15 Soles Por cada Sol invertido En la implementación Del Civil 3D Adicionalmente También analizamos Que para diseñar Un kilómetro De carretera Con el uso Del Civil 3D Frente al uso Del AutoCAD LAN Se ahorra Un 36.04% De tiempo Al usar El S10 Pudimos ver Que el costo Por su uso Vendría a ser 85 soles Por kilómetro Y el tiempo Requerido Para su uso Es 0.68 días Por kilómetro Al usar El MS Project El costo Fue de 36.52 soles Y el tiempo Requerido De 0.27 días Por kilómetro No pudimos Hacer una comparativa Del S10 Con otro software Que sea BIM O del MS Project Con otro software Que sea BIM Ya que ninguno De nuestros encuestados Llegó a usar Otro software Asimismo El uso El costo De implementar La metodología BIM Es mayor Que usando Herramientas Tradicionales Claro Al final Se obtiene Una ganancia Ya que el presupuesto Final Que se obtiene Es menor Gracias a las bondades Del BIM Que optimizan Los costos Los tiempos También Les preguntamos Sobre cuál Era su percepción Sobre la adopción Del BIM En proyectos Viales Y la mayoría De nuestros encuestados Respondieron Que era una oportunidad Para mejorar El desarrollo De la industria También Les preguntamos Que cuáles Eran las causas De los problemas En un proyecto Viales En la etapa De construcción Y la mayoría De nuestros encuestados Estaban de acuerdo En que Las mayores causas Eran La insuficiente Colaboración Entre proyectistas Interferencias O incompatibilidades Que se encuentren En el En el expediente técnico Y Diferentes Las distintas Interpretaciones Que podrían Tener de los planos Y Podemos ver Que justo En estos tres Ejes Es que El BIM Tiene sus Ventajas Ya que Es íntegro Con todas Las especialidades Y también Tiene una mejor Visión De nuestros De nuestros Planos Al usar Ya modelamientos Finalmente Como conclusiones Según nuestra Encuesta Pudimos ver Que al usar El Civil 3D Frente al AutoCAD LAM El costo Por su implementación De este Es mayor En un 27.93% Pero esto Estaría respaldado Ya que por cada Solo invertido En la implementación Del Civil 3D Se obtiene Una ganancia De 1688.15 Soles Y también Sabemos que Hay un ahorro Del tiempo Del 36.04% Al diseñar Con el Civil 3D Asimismo Al usar herramientas DIN En obras De mejoramiento El costo Por kilómetro De carretera Se reduce En un 12% En comparación Al costo Que se obtendría Con una herramienta Tradicional También Vimos que El Delphin Express BIN 360 Está enfocado Más para proyectos De edificaciones Lo que hace Que al querer Hacer un presupuesto O una programación De obra De un proyecto Vial No se podrá Explotar Al 100% Las bondades De este software Como ya lo vimos En anteriores diapositivas Se presentan Distintas dificultades Y tenemos que tener En claro Que para realizar Una mejora En todas las partidas En nuestro presupuesto En general En todo nuestro expediente Principalmente El movimiento de tierras Y su respectivo Transporte Son partidas En las cuales Hay que tener Mucho cuidado Debemos De tener Una buena compatibilización De la topografía Trazo y replanteo De la obra Para el presente trabajo Se obtuvo Los volúmenes De movimiento De tierras Con la metodología BIM Con la autodest Civil 3D Y asimismo Llegando a modelar Se pueden obtener Ya a más detalle Algún error Que se pueda presentar En los planos Que no se pudieron ver Oportunamente Finalmente Hemos podido Comprobar Que el uso De las herramientas BIM Definitivamente Son una mejora Pero no llegamos A ver Que esta Se está implementando Todavía En nuestra región Lo cual Nos muestra Una gran brecha Que aún Tenemos que solucionar Como recomendaciones Se recomienda Usar herramientas Informáticas Alineadas Con la metodología BIM Como la autodest Civil 3D De tal forma Que nos ayuden A optimizar El costo Y tiempo Sobre todo En los movimientos De tierras Como ya se dijo Porque son partidas Incidentes Y se debe Respetar La normativa Vigente Que en el caso Sería la DG 2018 Los metrados Deben hacerse Con el Civil 3D Para ser más precisos Para la elaboración Del presupuesto Y programación De obra De un proyecto Vial Con el Delphine Express Se recomienda Utilizar la plantilla Que está incorporada En la base de datos Que se llama Maestro Para minimizar El tiempo De elaboración También Para tener datos Más consistentes Y representativos En investigaciones futuras Sobre la situación De la implementación BIM En una determinada Región Se debe tener En cuenta En qué nivel De implementación De esto estamos Por ejemplo En nuestra región No llegamos a tener Una cantidad representativa De profesionales Y si este fuera el caso Tendríamos que ampliar Más Nuestra Nuestra zona De enfoque Para obtener Mejores resultados Como trabajos futuros Se podría plantear Que dada la escasez De especialistas BIM Se podría hacer Un análisis De las causas Que originaron Esta escasez Y también La resistencia Al cambio Para poder buscar Soluciones A nuestra realidad Y también Ampliando El área de estudio Y llegando A estos especialistas Que manejen Las herramientas BIM Podríamos exponer Las situaciones Y dificultades A los que Estudiantes O ingenieros Deberíamos estar Preparándonos Con la implementación De esta nueva Metodología Finalmente Les agradezco Por haber Escuchado Nuestra exposición Y nuestro trabajo Gracias De esta nueva De esta nueva